La confianza es contagiosa. La energía es contagiosa. Y si es de mujeres, entre mujeres y para mujeres, se potencia. Te impulsa. Y ahí vamos. Es una reacción en cadena, de lazos generosos que motivan, de historias de vida que nos dieron mucho. Por lo que nos enseñaron, gracias. Crecimos juntos. Nouveau Tupperware. Programa Cadena de Confianza. Nuestro aporte a las mujeres uruguayas.